Hay algo que ustedes tienen que tener muy claro, que Charlie Mariotti esté en la secretaría general de ese partido indica que en lo adelante o más bien desde el momento mismo que él comenzó a ser secretario general del mismo. Ya la visión de Danilo Medina no iba a ser hegemónica en ese partido y no lo digo por querer cargarle el dado. Charlie Mariotti estuvo al final de esta semana en el almuerzo Corripio. Es una actividad que hace este grupo que pertenece a la élite empresarial en donde se invitan a personalidades de la vida cívica, es decir, empresarios, políticos y personas influyentes. Y allí habló del panorama en el presente del PLD. Y para muchos fue sorpresa la manera en que Charlie Mariotti arremetió contra el expresidente Leónel Fernández. Pero antes de llegar a ese punto, me parece irónico la comparecencia de Charlie Mariotti, el actual secretario general del partido de la liberación dominicana en el almuerzo del grupo Corripio. Si bien es cierto que ya otras figuras de ese partido han estado en ese mismo escenario, no deja de ser irónico por el hecho de que a la familia Corripio, entre otras del sector conservador de la economía dominicana, le causó mucho malestar ese proceder histórico de muchos miembros de ese partido. Me refiero al comité político en específico que hizo montón de negocios aprovechando la influencia que tenían, negocios que llegaron a competir en ámbitos donde ya esas familias estaban establecidas. Y esa fue una de las grandes razones por las cuales esa misma élite empresarial permitió que un empresario se convirtiera en político y llegara al poder. O más bien que un empresario convertido en político llegara al poder. Porque hasta el minuto antes en que Luis Abinader llegara al Palacio Nacional, lo que reinaba era el paradigma de que un empresario no podía ser presidente porque entonces iba a utilizar el poder político que le daba a ser el primer mandatario de la nación para crear su propio emporio. Pero qué más da si al final del día los del comité político del PLD pudieron hacer eso, es decir, convertirse de políticos en empresarios. ¿Por qué no? Los empresarios no podían convertirse en políticos. Y esto ocurrió específicamente con Luis Abinader, el empresario que se convirtió en político y que llegó a presidente con el aval de ese sector conservador del empresariado para hacer posible que ese comité político del PLD se desterrara. Entonces es irónico para mí que Charlie Mariotti esté ahí. Pero amén. El dato es que Charlie Mariotti acabó. Suapeó el piso con Leonel Fernández. Ustedes deberían saber que esto no debería causar sorpresa porque la relación entre Charlie Mariotti y Leonel Fernández no fue la más armoniosa. Dentro de ese partido hay un mito que habla de que en una ocasión Charlie Mariotti en una reunión de esas que hacía ese comité político muy hermética agarró y delante de todo el mundo suapeó el piso con Leonel siendo presidente y siendo por demás presidente de ese partido. Le dijo de todo. Literalmente de todo. Así que lo que dice Charlie Mariotti ahora es poco en comparación con aquello pero lo único la única concesión que le dio Mariotti a Fernández fue el hecho de reconocer que la división que propició Leonel fue la causante según él de que ese partido no se mantenga en el poder pero luego dijo que no invierte no gasta ni una sola neurona haciendo un ejercicio de pensamiento a presente y futuro en la figura de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo pero también dijo que eso de que ese partido es la segunda fuerza de oposición en este país no se lo cree ni el mismo Leonel Fernández. ¿Y qué nos indican señores estas declaraciones de Charlie Mariotti? Bueno pues que el PLD también está muy dividido en torno a una eventual alianza en el 2024 con la fuerza del pueblo. Es evidente que Abel Martínez propicia eso porque ella dijo que sólo ese partido no gana en el 2024 pero Charlie Mariotti acaba de echarle fuego a esa esperanza diciendo que la fuerza del pueblo por allá y ellos por aquí y que él no invierte ni una neurona pensando en Leonel. Es decir que Charlie Mariotti no está en alianza y uno no sabe si a futuro inmediato esas declaraciones le van a pesar y miren qué interesante porque Charlie se impuso como secretario general por encima de la cabeza de Danilo Medina pero ese es el mismo expresidente y me refiero a Danilo Medina que estuvo contemplando o que más bien le envió una palomita mensajera a Leonel que no era otra más que Carlitos Amarante Barrett. Es decir que también en este tema de una eventual alianza o no con Leonel el PLD está muy dividido. Ahora hay algo que ustedes tienen que tener muy claro que Charlie Mariotti esté en la secretaría general de ese partido indica que en lo adelante o más bien desde el momento mismo que él comenzó a ser secretario general del mismo ya la visión de Danilo Medina no iba a ser hegemónica en ese partido y no lo digo por querer cargarle el dado sino por el hecho de que la personalidad de Charlie Mariotti no es la de un individuo que a pesar de que su apellido como que tenga cierta homogeneidad fonética con la palabra marioneta pero Charlie Mariotti no es una marioneta Charlie Mariotti es un individuo con el cual usted tiene que sentarse a presentarle un plan. Mariotti no es el típico peledeísta de digamos de mediana jerarquía que hace absolutamente todo lo que le diga Leónel Fernández cuando estuvo ahí o que hace todo lo que le diga un Danilo Medina no es una persona que tiene su visión de la política y cuando Francisco Javier García y otros apostaron a Charlie Mariotti lo hicieron con su segunda lo hicieron porque sabían que Charlie Mariotti se iba a convertir en una piedrita en el zapato de Danilo Medina justo lo que ellos necesitaban para comenzar a erosionar internamente la solidez del liderazgo de Danilo Medina entonces es ese mismo Charlie Mariotti el que está mandando la señal clara de que ese partido en el 2024 no se va a liar con Leónel Fernández y esto podría crearle también un problema al mismo Charlie pero vamos a ver qué pasa no nos vamos a apresurar lo cierto es que Charlie Mariotti sopeó el piso con Leónel delante de Manuel Corripio y eso también podría ser indicador de otra cosa quizás Charlie Mariotti estuvo tratando de enviarle un metamensaje a Manuel porque él sabe perfectamente que en esa familia a pesar de la amistad que existe entre Leónel y Manuel Corripio y el mismo Pepín pero ellos como representantes de esa élite conservadora saben perfectamente que ese modelo de políticos empresarios comenzó con Leónel Fernández aunque es justo decir que ese esquema empresarial de la política y cuando digo empresarial no lo digo en términos expectivos sino la política empresarial en el sentido de que Leónel Fernández y Danilo Medina ambos elaboraron confeccionaron un modelo de la política en el cual el político o el lomo político dejase de depender económicamente de los empresarios para llegar al poder ahí tanto Leónel como Danilo Medina tienen su cuota de responsabilidad histórica en la forma que esta nueva realidad impactó a la élite económica conservadora de República Dominicana Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando a través de Patreon y Paypal Dejo el link para que puedas hacer tu aporte en la parte inferior de este video tanto el de Paypal como el de Patreon y si tú aún no te has suscrito es tiempo caramba de que lo hagas y nos ayudes a llegar más rápido a los 200 mil suscriptores esto es impolíticamente correcto con un servidor a Neody Santos siempre amén de los análisis también haciendo sugerencias pertinentes a ti como es el hecho de que si vas a cambiar o a comprar tu primer carro debes hacerlo de la forma más cómoda digamos e idónea para tu bolsillo y para eso yo te recomiendo que entres ahora mismo a www.automobilesrd.com esto te va a permitir desde tu hogar u oficina sentarte a comprar carro uno por uno pero también a buscar el mejor precio para ti www.automobilesrd.com ese es el gran beneficio que tú obtienes cuando entras a comprar tu vehículo a través de esta página el carro en específico que tú estás buscando al mejor precio del mercado www.automobilesrd.com www.automobilesrd.com Antoliano Peralta consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha dicho en términos categóricos que esa acción de detener el hecho de que Jean Alain se vaya de República Dominicana no vino por parte del Palacio no vino por parte del Presidente y aquí yo quiero que usted me escuche detenidamente porque muchas personas que son digamos precoces en cuanto a adelantarse a las cosas pensarán que lo que sigue es digamos a Neudi Santos haciendo el papel del abogado del diablo no yo quiero que usted me escuche muy bien porque si bien es cierto que yo mismo he criticado a Miriam Germán a Jenny Berenice a Wilson Camacho es decir la Procuraduría al Ministerio Público y al PEPCA porque a esas alturas de juego no se han dignado a invitar a Jean Alain a que pase por la Procuraduría a aclarar algunas cosas eso no se ha hecho teniendo la Procuraduría la facultad e incluso motivos personales para hacerlo y con esto me refiero al asunto aquel de la Procuradora las cartas anónimas e incluso el maltrato al hijo de la misma hay razones de sobra para que la Procuraduría emita o tramite más bien en que un juez le ordene al ciudadano Jean Alain que no puede salir de República Dominicana pero señores se la hemos puesto cómoda al ex Procurador innecesariamente porque es verdad que lo que se hizo y de la manera en que se llevó a cabo es en términos jurídicos de cara a los derechos fundamentales de una persona un atropello es decir que en términos objetivos Jean Alain Rodríguez tiene la razón y es por ese motivo que Antoliano Peralta que es el consultor jurídico de Luis Abinader ha salido a decir que esa acción no la llevó a cabo el Palacio pero él sabe por qué lo está haciendo porque simplemente no quiere que esa pelota le caiga en su cancha y si no fue el Poder Ejecutivo entonces fue o la Procuraduría o el PEPCA o el Ministerio Público pero al menos hasta el punto en el cual se grabó este corte de Impolíticamente Correcto ninguno de los tres ha dicho fuimos nosotros ahora lo que sí queda es que el DNI detuvo a Jean Alain sin una orden de un juez y yo quiero que yo no sé si es mucho pedir de mi parte o mucho esperar que usted se siente a ponderar eso lo hicimos mal no se debió no debió darse de esa manera porque es cierto cuando dice el PLD que lo que le ocurrió a Jean Alain le puede ocurrir a cualquier dominicano pero el PLD no lo está haciendo necesariamente por defender nuestros derechos el PLD está emitiendo esa declaración con su segunda y la segunda es y es aquí donde yo quiero que usted me siga y razone conmigo preste atención escuche señores estamos en un constante estado de emergencia el presidente Luis Abinader volvió a solicitar otra prórroga que le fue aprobada literalmente hablando el presidente Luis Abinader ha estado gobernando República Dominicana con las facultades de un dictador no digo esto en términos despectivos sino que en la práctica cuando usted comienza a ver todo el poder que tiene un presidente en sus manos en un estado de emergencia usted dice bueno pero esto es un dictador en plena democracia entonces cuando el PLD habla de atropello a los derechos fundamentales está jugando con la idea del dictador está queriendo introducir en el debate público la noción de un Luis Abinader dictador y es por eso también que Antoliano Peralta le saca el cuerpo al tema de si fue o no el poder ejecutivo que ordenó eso porque ciertamente uno no hace la conexión directa entre el DNI y la procuraduría pero si se hace la conexión directa entre el DNI y el presidente y más ahora que el mismo Luis Abinader ha sometido al Congreso Nacional un proyecto para reformular ese DNI en lo particular a pesar de que Peralta o sea a pesar de que Antoliano Peralta diga que no yo creo que fue el poder ejecutivo que mandó a bajar a Jean Alain de ese avión solo que ahora no quieren admitir el PLD diciendo que se atropellaron los derechos fundamentales del ex procurador es una declaración que va en la línea de invocar la figura del dictador y con esto inducir a mucha gente a pensar que Luis Abinader se está manejando como un dictador más allá incluso de los poderes o las facultades que se le da en un contexto de estado de emergencia por ahí es que va la cosa y por eso es que nunca se debió proceder de esa manera con Jean Alain sobre todo cuando me parece a mí que ese señor al cual no conozco pero que ese señor Jean Alain hay motivos de sobra para que se esté viendo las caras con Miriam Germán Jenny Berenice y Wilson Camacho que se debe que se debe que se debe de eso y que se debe de eso es que se debe Gracias por ver el video.